Si tú pasas caminando por la calle y de repente una nave se detiene y se baja la ventana y te ofrecen un botín, no es por ahí Si te ofrecen camiseta y una gorra y te dicen firma aquí, yo te pongo a vivir Si te ofrecen un jamón o concesión, no es por ahí, no es por ahí Justo cuando nadie te ve, te conviene y se ve bien Si te da la pica, sonre, si te la tentación, despierta, despierta Despierta, despierta, eso que viene fácil, fácil se va Despierta, despierta, eso que viene fácil, fácil se va Si tú ves la calle llena de reteres y tú vienes con la licencia vencida Uno quiere rebuscar, el otro quiere escapar, no es por ahí, no es por ahí Cuando estás arreglando tus papeles y en la fila te encuentras a un buen amigo Que te pasa pa' delante por un salve a su bolsillo, no, 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 no es por ahí Justo cuando nadie te ve, te conviene y se ve bien Si te da la pica, sonre, si te la tentación, despierta, despierta Despierta, 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 es lo que viene fácil, fácil se va Despierta, 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 es lo que viene fácil Fácil se va Fácil se va Ey pelado cuando vaya pa' la escuela Y en el examen todos saquen batería Mejor aprende la lección Ahí empieza la corrupción No es por ahí No, 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 no Tú dices que los de arriba son maleantes Pero abajo hacemos las mismas cosas No te escondas en las redes Cambia hoy tu corazón Es por ahí Es por ahí Despierta, despierta Eso que viene fácil, fácil se va Despierta, despierta Eso que viene fácil Fácil se va Fácil se va Cuánto vale tu dignidad No me digas que un jamón o un tanque de gas Cuánto vale tu dignidad Un puestito en el gobierno que a los cinco años se va Cuánto vale tu dignidad Cuánto vale tu dignidad Que te den ese contrato y mucho Che, che Cuánto vale tu dignidad Una beca pa' tu hija, pa' tu día El hoyo es despierta Despierta, despierta Despierta, despierta Despierta, despierta Despierta, despierta 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 Gracias.